Faisedad, documentada, tambor puñada, la puta cara Hace muchos años que acabó el recreo y aún se siguen columbriando Ponte la cara, sin que pregunte que no pasa nada Para los trappies movies, son las normas en la calle Y enterrada la infancia, no estamos para juegos Nunca pensé en la amistad, misoteada por los suelos Responde por tus actos, antes del mundo idiota Puede quizás que salga bien o afronta la derrota No te vendrán con cuentas, diciendo que sos mentira Pero no les hagas caso, que se metan en sus vidas Y es que estoy hasta los huevos de psicólogos de calle No tienen ni puta idea, y te cuentan los detalles La guerra de la infancia, no estamos para juegos Nunca pensé en la amistad, misoteada por los suelos Responde por tus actos, antes del mundo idiota Puede quizás que salga bien o afronta la derrota Somos grandes series amigos Somos grandes series amigos Somos grandes companies No tienen ni propia mapas No tienen ni propia mapas Esperamos Besos Casa de las mar voudras